Estoy respondiendo preguntas que ustedes me hacen llegar a las redes sociales. Dice, hola doctor, tanto tiempo tengo a mi hija con una hernia lumbar y está con mucho dolor. Gracias, espero su respuesta, gusto verlo. A ver, el tener una hernia en la espalda, generalmente son hernias lumbares o cervicales, que son los segmentos de la columna que tienen más movilidad, y cuando son lumbares son, usted va a escuchar L4, L5, que es lumbar 4, lumbar 5, o L5S1, lumbar 5, sacro 1, que son los puntos de máximo estrés que tiene la columna en esa zona. La hernia al núcleo pulposo, hernia lumbar, tiene tratamiento, y el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Cuando el tratamiento es médico, lo que hacemos es fortalecer la musculatura de la espalda de tal manera que esto actúe como un estuche protector de la columna, fortalecer la musculatura abdominal para que tengas una buena pared anterior, y esto soporte bien tu columna y brinde un apoyo externo importante. Eso significa hacer ejercicios que son regulados y controlados por el quinesiólogo, y al mismo tiempo control del peso, porque si tienes mucho peso, estresas más la columna y ésta duele más. Por lo tanto, la rehabilitación con el quinesiólogo, a través de la fisioterapia, los ejercicios, el control del peso, y además el calor local que pueden poner con distintos instrumentos que tienen los quinesiólogos, ayuda a desinflamar estas hernias. Cuando la hernia está extruida, es decir, sale muy afuera, comprime el nervio, en algunos casos, y dependiendo de la sintomatología, se tienen que operar. Pero es muy importante que el tratamiento médico sea bien hecho, sea bien efectuado, para no tener que llegar a la cirugía. Muchas hernias de la columna se pueden mejorar si uno es consciente de que el tratamiento médico bien hecho, el tratamiento médico bien hecho, bien seguido, soluciona el problema. Y esto obviamente no es de un minuto, no es en el momento, no es hasta que se pase, sino es adquirir costumbres de vida, hábitos saludables que permitan tener una espalda sana. Si tienes alguna duda, contáctame y aquí te respondo.